Amigos, nuevamente bienvenidos a tu programa Deportes y TV y tengo aquí conmigo como es prometido y lo hemos venido haciendo en los programas anteriores tuvimos a Junior Burgos, tuvimos a Dustin Coreas, también lo hicimos con El Ruso la semana pasada y en este programa te vamos a traer todo lo que es la vida el perfil de Richard Mejíbar un legionario, también miembro de la selección y me gustaría darte la bienvenida Richard para que saludes a toda la audiencia salvadoreña que te sigue a través de nuestro programa Sí, muchas gracias por tenerme y un saludo a todos los que están siempre viendo el programa y apoyándonos Me gustaría Richard que empezáramos esta entrevista hablando un poco de lo que es el perfil muchas personas te han visto jugar con la selección te siguen a través de las redes sociales a través de Tampa Bay, pero ¿quién es Richard Mejíbar? ¿Cómo tú empiezas tu carrera en el fútbol? Bueno, sí nací en Los Ángeles y fui criado ahí mi papá hizo un equipo de fútbol y desde los cuatro años he jugado fútbol ya a los nueve años entré a una escuela de fútbol y de ahí he estado jugando fui a una universidad en Indiana por dos años y después me cambié a una de California en Bakersfield los otros dos tuve el privilegio de representar la Sub-23 en el Preolímpico yo creo que de ahí ha comenzado mi carrera profesional fui a Dinamarca seis meses en un equipo que se llama Blokus y de ahí me vine a Atlanta y el año pasado estuve con San Antonio y ahora estoy aquí ¿cómo sentiste la primera vez? sabemos de que en El Salvador el fútbol ha mejorado en ese sentido que le han dado participación a ustedes que no son nacidos en El Salvador sino que son una segunda generación aquí en Estados Unidos ¿cómo tú sentiste la primera experiencia en El Salvador? Sí, bueno muy contento yo creo que los los chicos se portaron muy bien me alegra que me han dado una oportunidad porque creo que hay muchos jugadores aquí en Estados Unidos que quiere vestir los colores de la selecta y yo creo que hay muchos jugadores también que tienen mucho talento entonces me dieron la oportunidad a mí igual que a Dustin se han dado a Junior Arturo y yo creo que hemos rendido muy bien entonces le doy gracias a Dios por esa oportunidad ¿aparte de eso tienes tú en algún futuro intenciones de jugar en el fútbol salvadoreño? Bueno, hasta el momento no yo creo que estoy muy contento aquí quiero ver si puedo salir a otras ligas yo creo que el jugador salvadoreño tiene ese deseo de salir de la liga de seguir mejorando yo creo que yo estoy a un paso de salir a otras ligas entonces quiero ver cómo me va por acá muchos padres de familia que están en casa podrán tener ilusiones con sus hijos con sus pequeños que desde pequeños los ponen en escuelas de fútbol me gustaría que tú le dieras ese consejo a los padres ese tip cómo ellos pueden empezar a formar esa carrera futbolística así como la formaron contigo Sí, bueno mis papás siempre me han apoyado como le digo desde los cuatro años mi papá hizo el equipo de fútbol pero ellos siempre me han apoyado siempre están ahí me dieron todo lo necesario para poder triunfar y gracias a Dios estoy donde estoy por ellos entonces yo digo que si yo pude llegar a estas alturas cualquier jugador de donde sea si lo desea y con el apoyo puede llegar En tu adolescencia me imagino que tú siempre te inspiraste en algún jugador nosotros en El Salvador tenemos leyendas grandes como lo es el mágico González no sé si tú has tenido experiencia de convivir con alguno de ellos pero cuál fue tu inspiración dentro del fútbol Sí, claro bueno soy de Los Ángeles como le digo ¿verdad? y ahí jugó Maricio Cienfuegos entonces a todos los partidos que podíamos íbamos a verlo y a mí me fascinaba verlo jugar cada vez que habían oportunidades de agarrar su foto o autógrafo él estaba todo a dar entonces creciendo él fue mi ídolo y traté de aprender lo más posible viéndolo jugar a él Vamos a ir a unos comerciales y vamos a traerte toda la información de Richard Mejíbar su paso por la selección y vamos a estar hablando de la situación más adelante de lo que está sucediendo con la selección de El Salvador regresamos ¡Gracias! 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 salvadoreños y salvadoreñas que viven en el exterior te saluda Miguel Pereira alcalde de la ciudad de San Miguel y en esta ocasión te quiero extender la atenta invitación a que participes en el Carnaval Internacional de San Miguel porque para reír para gozar no hay más lugar que San Miguel en Carnaval gózalo aquí debes estar sintoniza a través de ITV en alianza con Tele El Salvador la transmisión en vivo del Carnaval de San Miguel a partir de las 7 de la noche este 28 de noviembre de costa a costa en los Estados Unidos yo contribuyo a la seguridad de mi familia con mi contribución la PNC tendrá mejores recursos para combatir a los delincuentes para cuidar mi colonia para prevenir los delitos con mi contribución ayudaré a tener más espacios donde jugar y divertirnos nuestra contribución ayudará a desarrollar planes de prevención mi contribución ayudará a tener un país más seguro porque seguridad somos todos Gobierno de El Salvador unámonos para crecer busca una casa o apartamento para su familia o no sabe cómo hacerlo nosotros tenemos la solución RM Home somos profesionales en compra y venta de inmuebles a precios increíbles además brindamos toda la asesoría para que usted desde los Estados Unidos pueda comprarle una vivienda a su familia sin preocupación somos responsables no pierda más su tiempo y dinero RM Home servicio garantizado no se arriesgue RM Home su opción líder en venta y compra de inmuebles en El Salvador contáctenos 503-2223-3047 o 503-7990-0211 o escríbanos a rmhomesb arroba gmail.com su preocupación su preocupación es cómo movilizarse durante el viaje El Salvador que tanto ha esperado pasear con su familia amigos y transportarse con tranquilidad y seguridad en New Rentacar tenemos la solución New Rentacar le ofrece modelos recientes en pick-ups camionetas y mucho más y sobre todo a precios increíbles llame ahora y reserve el suyo llamando al 631-609-8707 631-609-8707 y en El Salvador área 503-2223-3047 o escríbanos a newrentacar503 arroba gmail.com New Rentacar Gracias por estar en sintonía de tu programa Deportes y TV somos una programación 100% salvadoreña y en esta ocasión aquí en Long Island tenemos la visita de uno de los nuestros de un legionario de Richard Mejibar que esta tarde se va a enfrentar con el New York Cosmos y vamos a estar hablando de la segunda división de Estados Unidos y todo lo que él está viviendo en este momento me gustaría que siguiéramos hablando Richard acerca del partido de esta tarde esta tarde el Tampa Bay con posibilidades de clasificación se enfrenta al New York Cosmos y también recibimos pues la noticia de que uno de los nuestros pues se retira del fútbol Raúl se va a retirar es uno de los últimos partidos que él hace en casa ¿cómo ha venido tu equipo a enfrentar al Cosmos estatal? Sí, bueno sabemos que va a ser un partido muy difícil es el último partido de la temporada regular de ambos equipos y sabemos que ellos también buscan ganar para ver si agarran ese primer lugar para si llegan a la final pueden jugar en casa y nosotros tenemos eso también que si ganamos clasificamos a los play-offs entonces este partido va a ser muy importante para los dos equipos y va a ser un partido muy difícil y esperamos que podamos ganar ya jugaron varias veces con el Cosmos ¿cómo tú sientes el Cosmos el paso de digamos tenemos a un nacional también Andrés Ruso Flores jugadores con la experiencia de Marco Sena y Raúl que le ponen un toque diferente aunque sí sabemos que físicamente tal vez ellos no tienen el mismo movimiento de ustedes los jóvenes pero ellos tienen un toque especial con el balón Sí, sí sabemos que Cosmos siempre ha sido un equipo muy fuerte quizás como usted dice Raúl y Marco Sena no corren igual pero o sea son jugadores que la inteligencia no les falta son jugadores que tienen mucha picardía que saben y conocen el fútbol y han jugado en los niveles más altos del mundo entonces aunque no puedan correr igual se saben mover y saben ser peligrosos y cómo hacernos daño entonces es de tenerles mucho cuidado o sea sabemos que son jugadores que han sido buenos y que todavía son y sí es de estar 100% concentrados como lo hemos hecho los últimos partidos ¿Cómo es la comunidad en Tampa? Los salvadoreños acuden al estadio hablemos un poco de cuando ustedes juegan de local Bueno salvadoreño hay muy poco que va pero sí han ido varios a varios partidos pero sí el estadio se llena cada fin que jugamos en casa y la afición se ha portado muy bien con nosotros Y cuando ustedes viajan en todos los lugares que tú visitas ¿Cómo sientes el apoyo de los salvadoreños? Por ejemplo esta tarde muchas personas te están esperando muchos nos han comentado de que ellos tienen listas las banderas y sus camisas para que tú puedas dar un autógrafo Sí me parece bien bueno cada vez que vengo aquí a Nueva York se llena con salvadoreños y trato lo mejor posible de atenderlos porque sé que salen de sus casas a ver un partido de dos horas para ver y apoyar entonces eso me hace sentir muy feliz que sigan apoyando a los salvadoreños que siempre están ahí apoyándonos dentro de la segunda división para ti ¿cuál es el equipo más duro en este momento? Sí yo creo que si no es Cosmos es Minnesota yo creo que son equipos que les gusta tener mucho el balón saben tocar jugadores muy habilidosos y sí como le digo siempre deben estar concentrados con ellos porque pueden hacer peligro en cualquier jugada ¿y qué te parece el Ottawa Fury que llegó en primer lugar y que son pocos los partidos bueno no perdió ningún partido y es el primero que está en la tabla ¿cómo sientes ese equipo la organización que ellos tienen? Sí yo creo que como equipo en conjunto se conocen muy bien juegan muy bien y el técnico los ha manejado para que jueguen jueguen bien yo creo que tácticamente son muy disciplinados y yo creo que por eso a los equipos se les hace difícil jugar contra ellos quizás no tienen los mismos jugadores que tienen Minnesota y Cosmos pero son efectivos ¿y cómo has sentido cuando juegas en contra de Junior Burgos que también has estado junto en la selección en el Atlanta Silverman? Sí bueno para mí siempre siempre me gusta jugar en contra de los seleccionados de verdad porque sí es algo que algo lindo que trae el fútbol jugar contra contra amigos jugar contra jugadores que ya hemos jugado en los mismos equipos y no sé es una sensación muy linda y siempre siempre queremos ganarles ¿no? También te hemos visto jugar contra el Edmonton ¿cómo sentiste ahora el desempeño de Dustin con el Edmonton? Sí la verdad que me impresionó el nivel en que está Dustin me pareció que hizo un partido muy bueno nos hizo mucho daño lastimosamente no pudimos ganar ese partido allá en Edmonton pero me gustó verlo que esté en tanto buen nivel y que le aporte tanto al equipo vamos a ver unos comerciales y seguimos aquí en entrevista exclusiva con Richard Menjibar uno de los legionarios y en nuestro siguiente segmento vamos a estar hablando un poco de su paso por la selección y todo lo que está ocurriendo en este momento con la selección de El Salvador en su cara a enfrentar a México el próximo noviembre en este mes de noviembre en el Estadio Cucatolán rumbo a Rusia 2018 ¡Gracias! Ni pobre ni rico ni joven ni viejo ni bello ni feo ni chela ni cheto ni hembra ni macho ni alto ni bajo salvadoreños y salvadoreñas que viven en el exterior te saluda Miguel Pereira alcalde de la ciudad de San Miguel y en esta ocasión te quiero extender la atenta invitación a que participes en el Carnaval Internacional de San Miguel porque para reír para gozar no hay más lugar que San Miguel en Carnaval gózalo aquí debes estar sintoniza a través de ITV en alianzas con Tele El Salvador la transmisión en vivo del Carnaval de San Miguel a partir de las 7 de la noche este 28 de noviembre de costa a costa en los Estados Unidos Su preocupación es cómo movilizarse durante el viaje a El Salvador que tanto ha esperado pasear con su familia amigos y transportarse con tranquilidad y seguridad En New Rentacar tenemos la solución New Rentacar le ofrece modelos recientes en pick-ups camionetas y mucho más y sobre todo a precios increíbles llame ahora y reserve el suyo llamando al 631-609-8707 631-609-8707 y en El Salvador área 503-2223-3047 o escríbanos a New Rentacar a New Rentacar 503 arroba gmail punto com New Rentacar Amigos salvadoreños y centroamericanos un saludo a Julio Hernández contador graduado de la Universidad del Estado de Nueva York con más de 25 años de experiencia en su servicio en HH Business Solutions donde preparamos sus impuestos registramos su negocio tramitamos su número del IRS y preparamos impuestos de años atrasados visítenos en el 1562 de la New York Avenue en Huntington Station Nueva York 11746 o llámenos al 631-423-8630 en las oficinas de Centennial Home Será un placer atenderlo Somos Noches de Fiestas Music Entertainment el mejor servicio de entretenimiento multicultural para sus eventos en todo New York Somos especialistas en bodas y fiestas de 15 años tenemos todo lo que necesita para su fiesta de la A a la Z DJ profesionales maestros de ceremonia bilingües cualquier artista internacional que desee lo traemos a su fiesta para hacer de su evento un momento inolvidable servicio de mariachi limosina fotografía y video profesional en alta definición el más potente sonido e impresionante show de luces solo tiene que llamar al 516-967-3993 asesores de evento esperan su llamada 516-967-3993 no importa si su evento es grande o pequeño tenemos la mejor música y todos los ritmos del momento visita nuestro website www.nochesdefiestas.com gracias por la sintonía seguir aquí con nosotros en Deportes y TV esto es un programa dedicado a nuestros salvadoreños con talentos a nuestros futbolistas y que de hecho si están en estos equipos es porque han sido tomados en cuenta por su nivel de experiencia y todo lo que ellos aportan a sus equipos me encuentro aquí con Richard Mengivan me gustaría Richard que hablemos un poco acerca de la selección primero que nada pues me gustaría que habláramos un poco cuando tú llegaste a la selección toda la participación que tú has tenido cuéntanos un poco de eso sí, bueno me convocaron por primera vez en 2013 para el torneo de la UCAS para clasificar a la Copa Oro sí o sea yo creo que quedamos en tercer lugar y creo que fue un torneo muy bueno de nosotros después de ahí jugué la Copa Oro tuve varios amistosos bueno después de la Copa Oro tuvimos ese programa de los amaños y no jugamos por un año pero después de eso comenzamos a hacer otros amistosos contra España Costa Marfil Ecuador Colombia todo eso y después jugamos la Copa Oro recientemente y varios partidos de eliminatoria y sí ha sido una linda experiencia para mí y los partidos han sido algo que siempre lo puedo guardar en mi memoria es muy importante en este momento hablar un poco de lo que es la selección hemos visto comentarios de lo que ha sucedido de las quejas que algunos han tenido el Primitivo pues ha presentado una nueva nómina me gustaría que no quiero comprometerte pero sí me gustaría que habláramos muchas personas están esperando saber esto acerca de todas las exigencias hemos visto que no han llamado a los legionarios no hemos visto la convocatoria de Alex Clarín incluso salió ayer una nómina de 22 jugadores no hemos visto el nombre de Arturo Álvarez tampoco de Darwin Serén y estamos un poco preocupados incluso Punga no tampoco está ahí ¿qué tú sientes en este momento con esta nueva convocatoria? ¿qué es lo que va a suceder? bueno lo que va a suceder la verdad que no sé mucho lo que pretenden hacer pero lo que sí les puedo explicar es que los jugadores y me incluyo a mí mismo hemos pedido cosas necesarias y básicas para poder rendir igual igual se han pedido premios como siempre se ha hecho entonces yo creo que la gente ha tomado eso en contra que nosotros solo jugamos por el dinero y que no jugamos por el amor a la camisa y cosas así y eso no es verdad para explicarle lo de los bonos nosotros hemos pedido bonos pero por puntos o sea si no ganamos no ganamos ni un centavo de esos bonos y yo creo que la gente solo ve la cantidad y dice ah miren esto solo quieren jugar por el dinero no es así ahora lo que hemos pedido más que todo son buenas instalaciones porque nos hemos quedado en hoteles donde la agua no corre solo nos dan un plato de comer y hay muchos jugadores que se quedan con hambre las camas han sido muy malas verdad entonces es cosa así que el jugador necesita para poder rendir y eso fue lo que hemos pedido a la federación y yo creo que no le gustó hablemos un poco de me imagino que estás hablando del hotel del indes es un hotel pues que en este momento ya se clausuró ya no va a ser usado ni por jugadores de la primera división pero hemos escuchado pues incluso en algunas declaraciones tuyas que tú has salido a comprar el agua porque no hay agua para poderse rehidratar y también hemos escuchado que es hasta el bus también que el bus se le cuela es un colador también entonces muchos aficionados la federación en cierto punto les tiró a ustedes encima la afición y mucha gente incluso comparan a la selección mayor con la selección de playa con todo respeto a la selección de playa nosotros sabemos que ellos son personas pues que fueron unos pescadores y que la forma que ellos de vida que ellos están acostumbrados es muy diferente a ustedes que van del extranjero y todo eso pero me gustó también la unión de ustedes como grupo en todo eso que fue lo que sucedió con el diálogo con la federación bueno es que el problema ha sido que no de repente salió este problema nosotros ya le hemos pedido mejores condiciones se los pedimos después del partido de eliminatoria en Sanquitz se las pedimos después del partido de Curacao no sé si se acuerdan el Zarco Larín y Darwin tuvieron entrevistas después del partido después que clasificamos pidiendo mejores condiciones y nosotros llevamos mucho tiempo de estar pidiendo y pidiendo y siempre nos dicen si se va se va a resolver y en fin nunca hace nada entonces yo creo que el equipo llegó a ese a ese punto donde ya ya se ya se cansó de esperar y nosotros pensamos que lo mejor era hacer lo que hicimos quizás no era lo correcto pero yo creo que de tanto de tanto abuso quizás ya el equipo ya no aguantaba pero sí como como te digo yo mismo antes horas antes de partido he tenido hambre y he tenido que ordenar comida de Aluf Warren para que para que tenga suficiente para comer el primer día que llegué a Curacao no tenía no tenía agua tuve que ir a comprar entonces la gente no ve eso entonces por eso hicimos lo que hicimos y por eso pedimos mejores condiciones ¿Cómo era el hotel donde ustedes estuvieron en Curacao hospedados? Bueno para mí muy malo había cucarachas había ratones el hotel o sea había paredes que ni estaban hechas y sí las camas muy incómodas y después de ese viaje de ir hasta Curacao uno lo único que quiere es descansar y no se puede y acerca de las conexiones para ustedes los legionarios para los vuelos ¿Cómo cómo cómo sucede eso? Sí bueno escalas muy largas cuando regresamos de Curacao a 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 en a 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 Llegamos a El Salvador y lloviendo y el bus no tiene techo y los jugadores mojándose. Por ejemplo, Pablo cuando viene de Islandia tiene que quedarse una noche entera en Miami para esperar el vuelo que sale en la mañana. Entonces es algo muy difícil y quieras o no se cansa mucho uno y después nos exigen que rindemos y es muy difícil. En cuanto a los viáticos también del equipo sabemos que los directivos pues a veces ellos tienen viáticos hasta de 200, 300 dólares. ¿Cómo se sienten ustedes con los viáticos que les han estado dando a ustedes? Sí, pues malo. O sea, nosotros somos los que nos rompemos en la cancha. Lo que hemos pedido es algo justo. Nosotros solo recibimos 100 y nos quitan la renta como cualquier otra persona, pero de eso salió 80 dólares. Pero aparte de eso, ustedes cuando están organizados todos, ¿cómo se dio esto, la comunicación entre ustedes aquí en el extranjero de los legionarios? ¿Cómo ustedes se comunicaron para estar todos de acuerdo y que todos no se presentaran o tal vez uno sí se presentaba? ¿Cómo manejaron eso ustedes? Bueno, nosotros siempre hemos estado en comunicación. Cuando estamos en la selección hablamos y decidimos como grupo hacer las cosas que vamos a hacer. Y de ahí siempre seguimos comunicándonos porque hoy en día se puede comunicar con cualquier persona. Pero cuando tú te incorporas a la selección, ¿tú pierdes el salario de tu equipo o siempre el equipo te mantiene el salario para tú poder estar con la selección? Sí, sí. El equipo siempre lo paga. Pero hay bonos de jugadores que cuando va a la selección, o sea, hay bonos por jugar, por gol, por asistencia, cosas así. Entonces cuando el jugador va a la selección, pierde eso completamente. ¿Y cómo se sienten ustedes en este momento los legionarios que no han sido tomados en cuenta para enfrentar a México? No, bueno, yo tranquilo, ¿verdad? Si deciden castigar, pues la verdad no se puede hacer nada. Pero si se castiga por pedir mejores condiciones, pues que me castiguen. O sea, no pasa nada. Lo único que buscamos es mejorar el fútbol del país. Y si piensan que no hemos equivocado, pues ¿qué se puede hacer? Me gustaría, pues, que envíes un mensaje directo a la afición. La afición en este momento, pues, como hemos repetido antes, la federación, pues, con tantos dimes y directos que sucedieron. Muchos están molestos con ustedes, pero nuestras cámaras, pues, son todo para ustedes, para que tú puedas conectarte y explicarle a la afición. Sí, bueno, más que todo, que decirles que nunca faltó el amor a la camisa, que siempre que he jugado y que hemos jugado como equipo, siempre hemos luchado por defender los colores. Les pedimos que nos sigan apoyando, que no se dejen llevar por las cosas que lean y que piensen que los resultados no salen por veces por cosas, en las condiciones que no tiene el jugador. Entonces, cuando pedimos esas cosas, porque sabemos que nos van a exigir mucho, pero a la misma vez vamos a necesitar todo el apoyo para poder triunfar. Estas han sido las palabras de Richard Mengíbar, hablando un poco de la selección. Hemos tratado, pues, de hacer esta entrevista no tan específica, porque tampoco nosotros no somos un medio que queremos indagar en cuestiones muy personales entre federativos, ni tampoco queremos entorpecer el proceso que esto está llevando, pero esperemos, pues, que con la nueva convocatoria, el Primitivo Maradiaga pueda acertar, pues, con esos jugadores. ¿Tú conoces a muchos jugadores de los que están en la nueva convocatoria? Sí, sí, varios. Yo creo que, más que todos, la mayoría va a ser nueva y va a querer entrar porque es su primera vez, pero sí, varios los conozco. Esto ha sido todo desde aquí, desde la casa en este momento del Tampa Bay, y hemos traído lo que es todo acerca de Richard Mengíbar. Y siguen la sintonía de tu programa Deportes ITV. ¡Suscríbete al canal!